Ahora dicen que sí hay tratado, cuando todas las extradiciones nosotros las hemos hecho con base en el Código de Procedimiento Penal. Lo segundo es que han aflorado unas denuncias de corrupción en un sector de la Corte Suprema, que hay que considerarlas, que las hicimos desde la época. Por ejemplo, la ponente del caso de Andrés Felipe Arias, la magistrada María Rosario González, decía que el gobierno nuestro la estaba persiguiendo, que yo había mandado a que la asesinara. Presentó un impedimento y no se lo aceptaron. En lugar de retirarse ella de la ponencia, fue la ponente que condenó a Arias. Y varios de los magistrados que firmaron esa sentencia contra Arias están acusados hoy por corrupción. Y la Corte ha negado un recurso universal, que es el recurso de segunda instancia. Inclusive nosotros teníamos la expectativa de que en una reforma que hay en el Congreso ahora, se aprobara la segunda instancia. Y la Corte ha retroactivo. Y la Corte mandó una carta diciendo que por las actuales circunstancias pararan esa reforma. Entonces, muy apreciados comunicadores, yo les confieso, estoy muy triste. Lo segundo es que el gobierno de Colombia ha engañado a la opinión internacional, a los Estados Unidos, porque el gobierno de Colombia ha dicho que hay tratado de extradición cuando no lo hay. ¿Por qué? Porque Colombia, la Corte en 1986, declaró inexequible en la ley colombiana que ratificaba el tratado. Las extradiciones, por ejemplo, que hizo mi gobierno las hizo basado en el Código de Procedimiento Penal, no en tratado de extradición. Me parece sumamente grave que el gobierno de Colombia diga esto. Inclusive cuando el presidente Santos tomó la decisión de mandar a Venezuela al narcotraficante Maclet para complacer a Chávez, para que el narcotraficante Maclet no acusara a las autoridades de Venezuela en narcotráfico, el presidente Santos dijo que con Estados Unidos no había tratado, que también había requerido a Maclet, que lo mandaba a Venezuela porque con Venezuela se había tratado. Y ahora cambia. Ahora mandan un oficio diciendo que lo extradite, que extradite en varias áreas, que si hay tratado, cuando Colombia no puede aplicar el tratado porque no hay ley gratificatoria en Colombia. Y es muy grave que lo que ha pasado ahora se conoce en actos de corrupción de magistrados que firmaron la sentencia contra áreas. Y la magistrada ponente María del Rosario González se quejaba de que el gobierno mío la perseguía. Dijo que yo iba, que yo había mandado a asesinarlo. Imagínense ustedes. Y no le aceptaron el impedimento. Y ella en lugar de retirarse del caso que debió ser lo ético, siguió como ponente y propuso la sentencia para condenar a áreas. Y han negado el recurso de apelación, que es un recurso universal. Nosotros teníamos la expectativa de que una ley que hay avanzando en el Congreso ordenara el recurso universal de segunda instancia de apelación retroactivamente. Y ahora la corte mandó una carta al Congreso diciendo que parara en esa reforma. O sea que el señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una mentira del gobierno de Colombia. El señor Arias vuelve hoy a la cárcel por una condena de una corte en la cual hay probados casos de corrupción. Y el señor Arias vuelve hoy a la cárcel en Estados Unidos cuando en Colombia no tiene la posibilidad de un recurso universal que es el recurso de apelación. Pero seguimos en la lucha. Con tristeza, pero seguimos en la lucha. Presidente Uribe, ¿cuáles son las opciones ahora del ministro Arias? Usted que ha estado tan cerca de la defensa. No, pues aquí hay recursos. Los van a encuadrar, a proponer. Pero la orden del juez es que mientras eso se tramita tiene que estar en la cárcel. En Colombia nosotros vamos a seguir la lucha. Nosotros vamos a insistir en que pueda haber una apelación retroactiva que la corte la ha negado. Y por supuesto yo llegué a las 3 de la mañana a Estados Unidos. Voy a volverme ya por Panamá-Barranquilla porque tengo que estar en Santa Marta en un foro del partido a las 9 de la mañana. Vamos a seguir esta lucha, queridos comunicadores. Presidente Uribe, una última pregunta. La Fiscalía le recomendó al ministro Arias que se entregue a la justicia colombiana. ¿Usted está de acuerdo con eso? Si no tiene recursos. Que tuviera recursos sí, pero no se los dieron. Y no hay posibilidades ahora que se los den. Estoy seguro que si al ministro Arias le dieran allá ese recurso universal que es el recurso de apelación, el ministro Arias no desistiría de avanzar en este procedimiento aquí y estaría sometido a la corte. Pero además del caso de corrupción, además de la opinión con la cual el gobierno nacional sobre extradición ha engañado a los Estados Unidos, además de todo eso, hay una negativa a que el ministro Arias tenga un recurso que debe tener cualquier persona en el mundo, que es el recurso de apelación. ¿Corre el riesgo su vida, la del ministro Arias, una vez que llega a Colombia? Mire, para no hacer especulaciones, hay un tema gravísimo en esto, que se lo repito. Un gobierno que mintió, que dijo que hay extradición por tratado cuando no tenemos un tratado que sea aplicable. Segundo, un caso, casos probados de corrupción en un sector de la Corte Suprema. Y tercero, le han negado al ministro Arias, como a muchos de los colombianos y de mis compañeros, un recurso universal que es el recurso de apelación. Esto es lo fundamental. Queridos comunicadores, yo tengo que tomar un huevo en aceite en el tránsito. Gracias.